El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en comparecencia en el Palacio de la Moncloa, llamó a restablecer desde mañana la normalidad institucional en Cataluña, noreste de España, y anunció que analizará con los partidos políticos soluciones para el futuro. A esta hora puedo decirles con toda rotundidad lo que todos ustedes ya saben y lo que hemos constatado a lo largo de esta jornada. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir, que actúa con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación, y que lo hace con eficacia y con serenidad. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación, un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. Refirió que los choques con policías en colegios que dejaron numerosas personas heridas son responsabilidad de quienes convocaron a la consulta. Pretender que las arbitrariedades y abusos a los que hemos asistido desde entonces pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia misma de la democracia. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata y que nunca más se deben repetir. Adoctrinamiento de niños, acoso a jueces o acoso a periodistas, sin ir más lejos. Quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay. Tengo muy presente a tantos catalanes a quienes se engañó al convocarles a participar en una movilización ilegal, desarticulada logísticamente y sin ningún tipo de garantía. Entiendo la frustración que hoy pueden sentir y lo lamento sinceramente, pero también les digo que el cauce para debatir sobre sus demandas políticas no puede venir nunca de la quiebra de la legalidad o de la imposición, sino de un diálogo leal en el que se escuche y se entiende a todos. Quiero significar ante toda España que la gran mayoría del pueblo de Cataluña no ha querido participar del guión de los secesionistas. Eso es algo indiscutible. Hoy la gran mayoría de los catalanes han demostrado que son gente de ley en el más noble sentido de la expresión. Sin aspavientos y sin ruidos han ignorado la convocatoria y al hacerlo han sabido situarse al lado de la democracia y en favor de la convivencia. El mandatario cerró su intervención con el llamado a restablecer la normalidad institucional en Cataluña a partir de mañana. Su decisión de comparecer en el Congreso de los Diputados sobre este tema y abrir una ronda de diálogo con los partidos políticos para analizar escenarios futuros. Con información de Carlos Mesa, Enviado, Notimex.